Pero va Cufré, nutrida barrera, pone Nereo, y va Cufré, ¿no? Al arco, gol, gol de Vélez, Robertone fue de derecho nomás, y la colgó de un ángulo, y nada que hacer para Nereo Fernández, y en 35, Vélez 2, unión 0, que golazo metió Robertone. Perfecta la ejecución, perfecta, porque no había mucho espacio para que la pelota bajara cuando pasaba la barrera, pero quedó mirando Nereo, excelente la ejecución, y el 2 a 0, casi lapidario, para que Vélez esté gritando por primera vez un triunfo como visitante. Séptimo gol con la camiseta de Vélez para Lucas Robertone, en su partido número 34. El sol en contra, la rodilla complicada, no podía ni despegar, no entró tan esquinada la pelota, pero cuando pasó la barrera, ya Nereo nada podía hacer.